8 en, por 4.20 como digo, L.A.I.M.K. Lampi Ey, ey, la nueva rata tan tan, rata tan tan Pásate de lista y te la damos mata tan 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 En el puti de tu novia pam pam Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Guzmán Rata tan tan, pásate de lista y te la damos mata tan 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 En el puti de tu novia pam pam Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Guzmán No si te pases y no respuestas, pa' que me recuerden que si late y sin careta Bailando zamba lo tengo cuando saco la huerenda La fuego mata tonto pa'l que no conoce neta Ya estoy mal del coco como los marrocos Fumo mucha hierba y quedo con sabor a poco Y si hay alerta de guerra pues me pego como moco Y dicen que estoy loco por como choco tu tosto Ay, arde, como tengo calde Pones pulo a la pared pa' allá atrás chocarte No te ma' cobarde, ponte pa' demostrarte Que yo también lo muevo, baby, no me quedo aparte Y darle ese booty, bate mientras prendo el bate del ploncito Sabor perry también chocolate, ate Tu novio es el loquito de remate El que no le temo ya ninguno de tu novia Rata tan tan, rata tan tan Pásate de lista y te la damos mata tan 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 En el puti de tu novia pam pam Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Guzmán Entro pa' la disco, vestido por Ferri Terri, bájenme la botilla de Cheri No te pongas taco, enganchate la ternilla Ella no quiere juzgar, traigarle el genie Ando con la ganga dando vueltas por el culo Pretiendo la moña no te pases si no quieres beber blue Mis tigres en el party, todos están bebiendo blue Y se están robando a la dueña que quería tu sencillo Ando con el R1 pillo Matamos con la parra, no nos cruzamos gatillo Somos la fotocopia, pronto nos hacemos millo Y corremos con una línea y no nos ponemos Rata tan tan, rata tan tan Pásate de lista y te la damos mata tan 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 En el puti de tu novia pam pam Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Guzmán Rata tan tan Pásate de lista y te la damos mata tan 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 En el puti de tu novia pam pam Mi lopeta esta chipeta jovencito y exitoso como Iván Guzmán 420 o el 420 como digas tu Con la L en la A, la M en la P, la G Lampi